Mi papá me enseñó a manejar en un Renault 6. Mi primer carro fue como comprado pero heredado, fue el que compró mi papá primero, yo se lo recibí a mi papá, se lo compré también, fue un Clio RSI, 90 y algo, 99 creo, bueno, algo así. Me han gustado los carros deportivos, los carros que den sensaciones, las motos igual y bueno y ahora estoy con Mini, soy el embajador de marca de Mini y es un carro que realmente me da todo lo que me gusta, que es deportivo, con prestaciones bien chéveres y con mucha tecnología, entonces estoy contento. La verdad no, creo que disfruto mucho lo que tengo en el momento y ahora este carro, el nuevo Mini Cooper S, por ejemplo, que es el que tengo ahorita, es una cosa loca, que uno no, no quiere más, o sea, realmente eso es una nave. Me gusta, me gusta estar cambiando de Green Mode a Medium Mode a Sport, estar cambiándolo y irle sintiendo como el carro va, se vuelve ecológico, pasa deportivo y suena más fuerte, que eso tiene este nuevo carro que es muy chévere, el motor suena a través de los parlantes, entonces tú sientes más, sientes más el carro, eso me gusta mucho, jugar con la tecnología del carro. Bueno, es una gran responsabilidad divertirme en el carro, es una responsabilidad gigante, no, vivo feliz, la verdad es una marca muy chévere, es una marca de mucha altura, que se trata muy bien a sus clientes, el tema de la comunidad que manejan es muy importante, porque es un grupo grande, hacen rallies, paseos y entonces eso es parte de esta familia de Mini y es eso, es poder compartir tu pasión con otros y personalizar el carro como quieras, que eso es lo chévere de Mini también, entonces realmente estoy feliz, es una marca que quiero mucho. ¿El carro ideal para conquistar a una mujer? No, yo creo que si el carro refleja tu identidad, lo que tú eres, está reflejado en el carro, creo que ahí mismo ya enganchas porque no le va a saltar a la hembra, va a decir, ah, está de acorde con lo que él refleja y no, uno ser una cosa y el carro de uno ser otra, creo que debe ser una extensión de uno. Me gusta la deportividad, ese es como mi, de ahí parte, me gusta que sea deportivo, el resto me acomodo, pero que sea deportivo. Para toda la gente de carrollada.com, soy Sebastián Martínez, un gran abrazo, chao.